Dice que es para dejar en igualdad de condiciones a todos los participantes del torneo, ¿verdad? Entonces el próximo campeonato, no este torneo corto que viene, sino el próximo campeonato, iniciaría con 12 equipos. El argumento es que existía una orden de la juez donde se embargaba y se inmovilizaba esa franquicia. Ocho presidentes de equipo y respetaron esa orden y desafiliaron al equipo. Y la juez está diciendo, le ordeno que se respete lo que ya se había dicho.